Córdoba ¿Qué ha dicho del barbie? Que regreso Hostia ¿Torre? Torre, jilipollas Buenísimo, arrima Eh, escuchame, escuchame Si uno habla aquí Es un poco complicado hablar Algo en escuchar a otros Vamos a intentar hablar Los tres seguintos Se dice en mal Neutral, tampoco, Ismael, quiero que muere Imagínate jugar susurrando y de repente ver a Ismael pegando con alguien Me quito que pegas y te hagan un impacto Dale una bala, maricón Una puta bala Dale una bala Si te balas, si te balas Dale una bala Espero que no estemos susurrando todos y de repente Ismael suelte o el Izquierda, 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 izquierda Ay dios Pude salir una puta bala ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, es que es una casual o una igualada No entiendo, no, es lo que estoy jugando yo Dale una bala Joder, una bala No, ponen escudos por todos lados, pero es un tipo Ahora tendría yo este equipo, la vida Ya, 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 ya Ya, 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 ya ha pasado a Ismael, quizás, no Dios, 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 que Dios, toma esto Uy, cabrón No me sangran los ojos Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder